Hola, buenas tardes a todos. Soy Raquel Cordero Hernández, embajadora del Centro Integrador Oriente. A mí me hicieron la invitación mi comunidad, me fueron a visitar a mi casa y me propusieron representar a mi Centro Integrador y yo no dudé en aceptar la oportunidad. Estoy estudiando el bachillerato en el Colegio de Bachilleros de Tabasco, el plantel número 3, en el cuarto semestre. Felicidades. Tecolutilla. Hola, buenas tardes. Soy María Fernanda Rodríguez Rodríguez, embajadora del Centro Integrador Tecolutilla. Y pues a mí la invitación me la hizo el delegado. La verdad no dudé en decir que sí, porque pues es algo que siempre había anhelado desde muy pequeña. Pues ahora que se me dio la oportunidad, no lo dudé. Actualmente estoy cursando el sexto semestre de Educación Media Superior en el Cobata, plantel número 3.